MIG y ONSA impulsan corredor con autobuses a gas natural. Carlos Guillermo Flaquer asegura ruptura de cadena de suministro global, abre puertas a suplidores nacionales. Convocan a presentar propuestas tecnológicas para encadenar MIPIMES. Resumen informativo correspondiente a la semana del 29 al 31 de marzo. Para impulsar la creación de corredores con autobuses utilizando gas natural como combustible, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses trabajan en un proyecto para impulsar la creación de corredores con autobuses utilizando gas natural. La idea surgió durante una visita de Radamés González al Ministro Víctor Ito Bisonó en su despacho del Ministerio como un primer contacto para trabajar en ese objetivo. De acuerdo al proyecto, la ONSA instalará tres dispensadores, dos en el Distrito Nacional y uno en Santiago, para que los autobuses puedan dar todas las vueltas necesarias y volver a abastecerse en las instalaciones de la ONSA. La creación del corredor se hará aprovechando el fideicomiso de administración para el programa de manifestación de gas natural desarrollado por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y las fiduciarias reservas para impulsar la expansión del parque vehicular no convencional y la diversificación de fuentes de energía. Tres instituciones gubernamentales se unen para financiar el desarrollo de herramientas digitales que permitan que MIPIMES puedan convertirse en proveedoras de bienes y servicios de grandes empresas. Es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, integrada por el Ministerio de la Presidencia y la Asociación de Industrias de la República. Como parte de ese programa, el MIPIMES convocó a empresas de todas las provincias del país a presentar propuestas de soluciones de base tecnológica que tengan un impacto positivo en un amplio grupo de procesos que lleven a cabo para operar. Hasta el 3 de mayo, grandes empresas de todas las provincias del país tienen la oportunidad de presentar propuestas de soluciones de base tecnológica que tengan un impacto positivo en un amplio grupo de procesos que deben llevar a cabo para su funcionamiento y operación. El Ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Ito Bisonó, afirmó que la República Dominicana tiene todas las condiciones para que un emprendedor pueda invertir y tener éxito. Las consideraciones de Bisonó fueron expuestas durante un recorrido en el marco del programa Ruta Industrial por la fábrica de chocolates artesanales Defínete Chocolate, ubicada en el sector de Bellavista en el Distrito Nacional. El ministro fue recibido por James Cumming, director ejecutivo de Defínete Chocolate, un emprendedor de origen alemán que se estableció en la República Dominicana hace cinco años. Durante el recorrido, Cumming narró su experiencia en la República Dominicana como productor y exportador de chocolate, mientras Bisonó destacó sus capacidades como emprendedor al resaltar que se ha convertido en un ejemplo de que en la República Dominicana se puede trabajar con éxito. Defínete Chocolate es un ejemplo de crecimiento y desarrollo que ha logrado posicionar un producto de calidad transformando microlotes en chocolates finos de forma natural y sin aditivos. Su producto principal es barras de chocolates. También elaboran té de cacao, semillas de cacao tostado, cacao nibs y bombones de chocolates. Durante el recorrido de la empresa, Bisonó estuvo acompañado por el viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales, Carlos Guillermo Flaquer, y David Abreu, encargado de productividad e innovación del viceministerio de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. El ministro Ito Bisonó y Monseñor Fausto Mejía, rector de la Universidad Católica Nordestana de San Francisco de Macorís, se comprometieron al fortalecimiento del centro MIPIMES que opera en esta academia. El ministro aseguró que desde el MIG continuarán impulsando la labor de los centros MIPIMES en apoyo a las empresas y emprendedores, cuyo balance de resultados es positivo y su actividad distribuida por diferentes provincias. Las autoridades pasaron revista a los acuerdos de colaboración existentes entre la universidad y el MIPIMES y acordaron explorar en futuras reuniones de trabajo las oportunidades de profundizar y ampliar las iniciativas a través de programas y proyectos. El rector estuvo acompañado de Luis S. Murdoch, vicerector de Desarrollo y Asuntos Internacionales de la Universidad, y de Luis S. Murdoch, hijo. El viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, Carlos Guillermo Flaquer, aseguró que el retraso de suministro de materia prima desde distintos países hacia República Dominicana se convierte en una oportunidad para los suplidores nacionales. Flaquer dijo que las zonas francas importan 3.600 millones de dólares de materia prima para los distintos procesos de producción. Al participar en el programa Revista Tele15 que se transmite por Digital 15, explicó que un contenedor trasladado desde el continente asiático hacia República Dominicana en condiciones normales de tránsito cuesta 2.500 dólares y en los últimos meses se ha incrementado en 9.500 dólares, lo que ha triplicado el costo a empresas que tienen que importar insumos para producir. Recordó que algunas multinacionales que antes estaban radicadas en Europa y Asia ahora están reubicados en las Américas para satisfacer su principal mercado, que es Estados Unidos, además de suplir a toda América Latina. Sostuvo que la ubicación geográfica abre una oportunidad al país de recibir nuevas empresas, lo que se ha reflejado en las fuentes de empleos y por ende en la economía. En el MIG somos mucho más.